Seguimos resaltando historias de nuestra comunidad hispana durante el mes de la herencia. Justamente hoy tenemos algo delicioso que presentar. Así es Miguel, como mencionaste hoy que muchos llaman Taco Tuesday, es lógico hablar de un camión de comida en el sureste de Wisconsin que sirve comida mexicana tradicional y casera. Nuestra Montes Ricosa está en el estudio con lo que es el camión de comida llamado Mami Feliz. Adelante Montes. Así es, Ricardo González creció comiendo los tamales y tacos de su mamá, bueno, igual que toda su familia. Y hace seis años su pasión por la comida deliciosa se hizo realidad cuando comenzó su negocio llamado Mami Feliz Mexican Cuisine. Uno de nuestros sobrinos se le ocurrió decir, bueno, vamos a ir a ver a Mami Feliz, vamos a comer a la casa de Mami Feliz. Y bueno, nosotros le dijimos, bueno, ¿por qué no ponerle el nombre de Mami Feliz? González dice que todo empezó con un carrito de hot dogs, pero ahora cuentan con un trailer. Puedes encontrarlo a él y a la Mami Feliz en la parrilla dentro del food truck sirviendo tacos y tortas de pollo al pastor y bistec. Y descubrí que fue como que más mi talento, mi pasión por este, por seguir adelante. Y mi mamá fue la quien me apoyó mucho, sobre todo en este, en este proceso. Y a ella también le fascina la cocina, le gusta. Entonces, pues este, sí, ahí fue donde sucedió todo. Se han reservado para eventos privados, festivales de camiones de comida y mercados agrícolas. Ahora, cuando recuerda a que el primer mercado repartía tacos y tamales gratis con la esperanza de que, con solo un tocado, la gente corriera la voz. Su próxima meta es abrir un restaurante. Puedes encontrarlo en Waukesha la mayoría de los sábados. Visite su página de Facebook para ver dónde más estará parado. Y colegas, les digo que probé un tamal y sí que era delicioso. Así que regreso con ustedes, saboreando la comida deliciosa.